Ya, estamos mirando aquí cómo están estos aparatos, que estén bien funcionando para irme a mi provincia Bolívar a cantar y a tocar con mis amigos del cantón Chimbo. Sí, un saludo muy cordial para Don Romel Parreño, Don Jorgito Bonilla y David Bonilla, y a todos mis amigos y los grandes artistas que hay allá en ese hermoso cantón y esa bella provincia, ¿no? Por ahí estaremos, ¿ya? Un saludito para mis amigos de YouTube y también de Facebook. No se olviden de darme un like, sí, y de suscribirse también, bueno, para seguirles enviando más musiquita. Vamos a ver cómo suena esto, vamos a escuchar cómo suena. A los tiempitos estoy desempolvando los amplificadores, vamos a oír, vamos a oír, ¿ya? Y esto dice. Y esto dice. Gracias por ver el video. 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 Gracias.